muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal esta mañana cazando en la reserva alemana de Kirchfelden me he encontrado con un ejemplar que yo solamente pensaba que estaba en la reserva de agua estamos hablando del grid one del ciervo rojo y sin más preámbulo comenzamos vemos aquí unas huellas vamos a pulsar la que viera para abajo madre mía el peso el peso sobrepasar los 240 máximos vemos allí la cuerna date la vuelta date la vuelta por dios date la vuelta madre mía creo creo que sí creo que sí vamos a llamarlo con el reclamo vamos a llamarlo con el reclamo se me está poniendo corazón a tope vamos a ver nada vamos a avanzar un poquito no tenemos tiro que se da la vuelta sí 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 venga 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 vamos a ver vamos a apuntar quédate quietecito quédate quietecito apuntamos y disparamos 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 le hemos dado le hemos dado le hemos dado le hemos dado sí ya ha caído ya ha caído ya ha caído ya ha caído venga aparte vete a por él vete a por él madre mía madre mía madre mía del amor hermoso peso el peso marcaba más de los 2 de los 240 que es un diamante o un nivel 8 un mítico venga aparte de búsquenlo yo pensaba que solamente en el green one estaba en teaguaroa estaba aquí cazando en en alemania tranquilamente que ya montaré otro vídeo con las piezas que que he cazado vamos a ver perdóname que es que me he puesto nervioso eh vamos a dar una carrerita ahora nos da exactamente igual vemos ahí el impacto un huevo ensangrado vamos a verlo ya nos está llamando ferrete hay que poca luz para la foto pero bueno vamos a hacer vamos a hacer un par de fotos luego el moteado ha sido como halinoso vemos que tiene en las cuernes de esta llena de hojas enredadas vamos a ver otra foto y que lástima la luz pero bueno la foto se quede guardada aquí desde abajo y vamos a recoger a al animal vamos a recogerlo un gris guan un gris guan 267 con 40 que cuerna madre mía yo tengo yo tengo un diamante que tiene más más puntuación 270 madre mía que cuerna más bonita si el moteado pone ahí madre mía que que animal vamos a disecarlo os voy a poner el mapa donde ha sido abatido y después nos iremos a colocarlo en el este ves aquí en al lago del lago de pietersen el esprende o como se diga en alemán y bueno ya estamos aquí en el en el pabellón y vamos a a colocarlo ya lo vamos a poner aquí la entrada para que se vea bien madre mía que animal más bonito y vamos a hacer una foto para ver si podemos sacar la portada vamos a ver esto está bien pero yo creo que va a haber que cambiar la pose esta también es bonita a ver si lo pongo bien me acerco más no se queda muy muy largo a ver aquí vamos a ver esto sí y ahora vamos a cambiar en la pose a ver si si le ponemos otra pose y cogemos una foto bonita para para la portada del vídeo si esta es bonita también a ver así no no me convence no me convence vamos a cambiar en la pose a ver vamos a ir cambiando después de todas las que tiene hasta que veamos una que nos convenza a ver seguimos cambiando a ver una a ver si gira un poquito la cabeza en la próxima a ver no nos convence no me convence así esta a ver si podemos volver a cambiarla que tenga una pose bonita vamos a cambiarla otra vez ahora ahora yo creo que esta va a ser la que voy a utilizar vamos a ver disparamos y nos vamos a ir a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima